Es muy tarde para crear un infoproducto. La respuesta hoy en Negocios sobre Ruedas. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón, director del Instituto de Negocios. Hoy estoy aquí en un auto Jeep Compass High Altitude 4x4. Bueno, y una actitud alta la que debemos de tener nosotros en este momento. Y muchas personas me han estado comentando, me han preguntado, oye, ¿será que es muy tarde entrar en este negocio de infoproductos? ¿Está saturado el mercado? Otros me dicen, pero es que, ¿quién soy yo? Yo no tengo experiencia. Pero la pregunta que más hace la gente es, bueno, ¿y por dónde empiezo? Así que te voy a comentar varias cosas, porque voy a hacer una serie de dos episodios de Negocios sobre Ruedas para contarte cómo funciona el negocio y que nunca es tarde para arrancar. Hay un viejo proverbio chino que dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Así que este es el momento ideal para que tú puedas empezar tu negocio. Siempre tienes ideas en la cabeza, que es que yo soy muy viejo, soy muy joven, soy muy gordo, soy muy flaco, es que yo vivo en tal país, y este país no tiene dinero, yo vivo en otro, pero ese país ya está, tiene mucho dinero, entonces la gente ya compró todo. Bueno, muchas cosas que pasan, pero que a la hora de la verdad son excusas que llamamos nosotros objeciones, que muchas veces terminan siendo simplemente justificaciones. Lo más importante es tener la mentalidad apropiada, es decir, saber que nosotros lo podemos hacer, que no importa si somos altos, bajos, en qué país vivimos, o la edad que tenemos, o el sexo, lo importante es que tenemos la capacidad para poder compartir algo que es una experiencia. Así que te voy a dar cinco consejos y la próxima semana vamos a hablar un poco de esos mitos que deben ser. Bueno, los cinco consejos que yo te doy para crear tu primer infoproducto es, uno, tener una idea. Básicamente, ¿qué significa esto? Pues quizás puede ser una pasión que tú tienes, una experiencia, un hobby, algo que tú dominas, algo que tú conoces. Segundo, es escoger el mercado. O sea, tienes una idea, hay que escoger el mercado, hay que validar esa idea, es decir, saber si el mercado está necesitando lo que tú tienes, no hemos definido todavía qué producto ni nada. Y aquí viene la segunda parte, la segunda clave, y es escoger al cliente. Eso es un cambio completamente diferente, llamarlo así, grande en los negocios. Es que tú tienes que escoger a tu cliente, tú tienes que saber con quién vas a trabajar. Entonces, cuando tú tienes la idea, escoges el mercado y escoges el cliente, tienes que conocer más del cliente. Esa es la clave número dos, quién es, qué hace, cómo lo hace, en qué cree, qué le duele. Y ese qué le duele es bien importante, porque qué le duele le da paso a uno a la clave número tres, que es la solución. Tu cliente tiene un problema. Tu solución es el vehículo que lleva a ese cliente del punto A donde está al punto B, que es donde quiere estar. Ese punto B es la transformación. ¿Qué es lo que realmente quiere tu cliente solucionar? ¿En qué se quiere convertir? ¿Cuál es la transformación de ese cliente? Entonces, haz de cuenta que estás a un lado, digamos, hay un río y hay un puente. Estás a un lado del río y quieres llegar al otro lado. Estás acá y quieres llegar al otro lado. Punto A, punto B. ¿El puente qué es? La solución. Podría ser el puente, podría ser algo más grande, podría ser una tarabita, cualquier cosa, unos palos, lo que sea. Eso es lo que, llamémoslo cómo entregamos la solución. Pero la solución es ese vehículo que te lleva de aquí al otro lado. Cuando sabemos nosotros cómo llenamos ese abismo, o sea, con la solución, ahí encontramos muchas cosas. Sabemos qué le duele, a dónde quiere llegar nuestro cliente y cuál es la solución que tenemos que darle. Y ahí podemos definir exactamente cómo se la vamos a entregar. Es decir, qué tipo de solución le damos, si es un curso, si es un coaching, si es un curso en video, en audio, si es un libro. Pero bueno, ahí definimos exactamente la entrega y definimos otras cosas como el tiempo de entrega, precio, etc. La clave número cuatro es, ya tenemos un cliente, ya sabemos que tiene un problema, sabemos que nosotros tenemos una solución. Tenemos que atraer a más clientes como ese. Entonces tenemos mecanismos de atracción de ese cliente, tenemos mecanismos de nutrición de ese posible cliente. Y vamos al siguiente punto, y es conseguir más clientes como esa persona. Es decir, acá el objetivo es traer más clientes como el que queremos. Existirán, claro, porque hay más personas que tienen ese mismo dolor. Hay más personas que tienen, digamos, están buscando la misma transformación. Y tú te puedes posicionar en ese momento como la persona que tiene la solución, que tiene la transformación para ellos. Y entre más personas consigas que se parezcan a ese cliente ideal, más posibilidades tienes de vender. Entonces ahí viene ese paso o clave número cuatro para llegar después a la clave número cinco, y es cómo le vamos a vender. Porque si no le vendemos, no tenemos negocio. Y ahí tenemos muchas cosas, desde la parte de marketing que tenemos que hacer, hasta los sistemas de ventas que ofrece el marketing digital para lograrlo. Por ejemplo, email marketing, por ejemplo, redes sociales, por ejemplo, cartas de ventas. Por ejemplo, sistemas más avanzados como los lanzamientos, como los embudos de ventas, o uno que es súper poderoso que son los webinars. Entonces, cuando nosotros conocemos cómo le vendemos, el siguiente paso es cómo le entregamos, que son las plataformas, o sea, cómo cobramos, cómo entregamos la solución, etcétera, etcétera. Ese es un pequeño bosquejo de cinco claves, cinco pasos que tú das para que puedas entregarle, para que tú puedas tener un negocio en internet, crear un infoproducto y convertirlo en un verdadero negocio. La próxima semana vamos a hablar un poco más de los mitos que existen y cómo los puedes tú derrumbar, cómo derrumbas esos mitos, por qué internet en este momento es una gran solución, qué está ocurriendo en este instante, quién está haciendo negocio, quién no está haciendo negocio, cómo tú puedes aprovechar esta tendencia para poder lograr generar más ingresos, que es uno de los puntos fundamentales, sobre todo en momentos como este. Idea, cliente, solución, traer más clientes y venderles. Básicamente son las cinco claves, los cinco pasos para que tú puedas tener claridad sobre cómo puedes aprovechar y vender tus infoproductos. Nunca es tarde para empezar un negocio en internet. Ahora, si lo dejas para mañana, sí puede ser muy tarde. Bueno, si te gustó este video, déjame un me gusta, debajo del video te voy a poner más información adicional para que tengas suficiente y puedas estar ilustrado sobre este tema. Pero lo más importante es que tomes acción, porque el resto pasarás el tiempo viendo videos y viendo videos, pero nunca vas a concretar una idea. Y recuerda que si no haces algo para que cambie tu vida, tu vida no va a cambiar. Un abrazo para todos, yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Te veo en el próximo video. Ah, una cosa más, suscríbete al canal. Tengo mucha información y viene mucha más información y quiero que tú te suscribas. Queremos llegar a un millón de suscriptores, así que por favor suscríbete, comparte esta información con otras personas que creas tú, les pueda ser útil. Y dale click a la campanita para que te notifique cuando estemos liberando un nuevo video, porque tenemos planes bien interesantes para ti. Así que la campanita, suscríbete, comparte y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.